Bueno, lo primero es agradeceros vuestra presencia, aunque sea telemática. Buenos días a todos y hoy me alegro de veros que estáis bien. Aunque nos hemos podido mensajear durante estos días, pero siempre es grato ver. Pues quiero, la nueva presa que tenemos es para hacer la presentación de las mociones que lleva el Partido Popular al Pleno, para explicaros en qué consisten brevemente estas mociones. Y también, pues si queréis, también os puedo transmitir luego si tenéis alguna inquietud sobre la Junta de Portavoces que acabamos de tener a las 9 de la mañana. Ya que ha coincidido que hoy la hemos tenido antes que la rueda de hecha por otra convocada, pues también podemos hablar sobre la misma. Y bueno, las iniciativas que presentamos desde el Partido Popular, presentamos una moción donde le pedimos que el Pleno acuerde instar al Gobierno de la Nación para poder destinar el remanente de tesorería y el superal del año 2019 a las políticas para amortiguar la crisis social y económica que tenemos con el COVID-19. Todos hemos tenido constancia a través de los medios de comunicación y de estas ruedas de prensa que da el presidente y los ministros de Pedro Sánchez, que la intención del Gobierno Nacional es confiscar los recursos de las administraciones locales. Estamos hablando de que en total pueden ser unos 28.000 millones de euros. Aquí concretamente en Legante estamos hablando de una cifra de 12,34 millones de euros. Y nosotros entendemos que todo ese dinero se debe invertir en las familias, en las empresas, en los autónomos locales. Incluso podríamos pensar, si creo que hay que trabajar en ello, urgentemente además, bajar las tasas y los impuestos municipales para reactivar la economía. Y además es muy curioso, y esto os informo porque como tenemos ya el Pleno, viene al Pleno también el informe de la morosidad del Ayuntamiento. Y fijaros, tenemos ese superávit, pero resulta que seguimos pagando. Tarda a los proveedores. En el mes de diciembre estamos por encima de los 50 días, cuando sabéis que la ley establece 30 días. Y está hablando que en el último trimestre, del año 2019, la morosidad asciende a 9.647.000 euros. Entonces es muy curioso que, pues por un lado quieran incautar, por otro lado, este Ayuntamiento no pague a los proveedores en tiempo y forma. Y creo que ahí tenemos que reaccionar. Primero, pedirle eficacia al Gobierno municipal para que gestione en tiempo y forma. Es que se debe más dinero del que se ha pagado. O sea, es decir, cuando uno empieza a compensar casi, dices, ¿cómo está la situación? Con ese informe, luego lo hacemos llegar, el informe de morosidad del Ayuntamiento. Y, por otro lado, pues ver las pretensiones del Gobierno de la Nación, que ha actuado tarde y mal con la crisis sanitaria y con la crisis social y económica, que tenemos encima, les veo que están a por uvas y lo único que nos dicen es de vez cuando ocurrencias y, sobre todo, con el desafán confiscatorio que viene, en este caso, a las administraciones locales. Por otro lado, también vamos a presentar una moción donde pedimos al Gobierno municipal que se habilite una partida de medio millón de euros, una partida preventiva, para poder ayudar de manera directa a las familias para el pago del agua y la luz. Todas aquellas que hayan sido afectadas por la crisis sanitaria del coronavirus. Una ayuda que tiene que ser complementaria a la que reciban estas familias, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Creo que durante este año esta modificación presupuestaria se puede aprobar perfectamente y ejecutarla. Todos sabemos las necesidades que está pasando la población de Leganés, como el resto de los españoles. Los ERPES están, muchos de ellos no han cobrado todavía a los trabajadores. Vemos las colas que hay en cualquier fundación o cualquier entidad que esté dando recursos económicos. Y mira, me ha entrado ahora mismo un mensaje también para deciros que al campo, concretamente Leganés, a la Fundación Divino Niño, les acaba de donar 750 kilos de alimentos también aquí en Leganés, que me lo ha comunicado el gerente. Son de este tipo de gestiones que uno durante esta crisis ha intentado realizar por detrás para ayudar en lo que podemos. Os lo digo también en directo. Me acabo entonces según os estoy hablando el mensaje. Bueno, pues todos somos conscientes de las necesidades que están pasando los vecinos de Leganés y aparte de ayudarles con una posible bajada de impuestos, con una financiación de esos impuestos, una posposición del pago de esos impuestos, dependiendo de las circunstancias, porque hay que trabajar mucho al detalle de cada vecino, les podemos ayudar directamente con la luz y con el agua y hablamos de una ciudad de medio millón de euros. Presentamos también una iniciativa para impulsar la actividad comercial y empresarial de la ciudad. Los datos macroeconómicos que se están manejando todos los conocemos. Por un lado está hablando de que el paro al final del año está mucho más alto, pero al final de año se prevé que esté en torno al 20%. El Producto Interior Bruto caerá un 10%. La deuda pública se incrementará al 125% y el déficit crecerá hasta un 11%. Y también la recaudación, según los informes técnicos, se estima que bajará un 20%, lo que viene a suponer cerca de 42.000 millones de euros menos a nivel nacional. Eso, somos todos conscientes que esta es la peor crisis económica y social que hemos tenido durante mucho tiempo. Está mucho peor que la del año 2008. Es diferente, pero los datos económicos que se están dando son mucho peores. La perspectiva es muy negativa y hay que actuar un 10% de menos. Y en clave local, pues también. Es decir, no podemos vivir en una realidad paralela. Yo cuando vi el pleno que planteó el alcalde con la primera intención de sacar un plan general de ordenación urbana, unas subvenciones tanto a la empresa de comunicación como al Lega, con esos recursos que tienen que destinar en esta ocasión o en estos momentos a otra serie de cuestiones, así como lo que se destinó a determinadas inversiones de la ciudad, 18 millones de euros, que en otros momentos podrían estar bien. No lo voy a discutir. Estaríamos totalmente de acuerdo. Pero creo que ahora mismo con esas cifras que os acabo de dar con carácter global, que a nosotros también nos va a afectar, creo que las prioridades son otras. Y bueno, pues lo que nosotros hemos hecho, pese a que el alcalde ha montado unas mesas de trabajo en las que solo vamos políticos, yo tuve la inquietud, y lo estuvimos hablando con los compañeros del partido, y por eso lo trasladamos en esta moción, el vernos con los agentes económicos de la ciudad, con los que generan empleo, con los que están pasando las dificultades, tanto autónomos como empresarios. Entonces, lo primero que teníamos con esta moción, que además así nos lo han trasladado ellos, es que quieren estar en esas mesas de trabajo. Además se sorprendieron mucho, dice, ¿qué hacéis hablando? Así me lo dijeron los políticos de los empresarios sin estar nosotros presentes para ese tipo de medidas. Me parece razonable que aquellos que generan empleo, que quieren generar empleo, que están pasando las dificultades, pues nos transmitan a todas las inquietudes, no solo al Partido Popular, sino al resto de formaciones políticas. Por tanto, con esta moción pedimos que ellos estén. Por otro lado, pedimos también lo que ellos nos han trasladado, sobre todo en este caso los comercios, el comercio minorista. Quieren una seguridad sanitaria, o sea, están pidiendo ayuda desde ese punto de vista. Por otro lado, tienen una normativa fiscal que no sea confiscatoria, es decir, una bajada de impuestos, y una mayor flexibilidad en la normativa para poder implantarse. Esto normalmente tenía que ser lo habitual, si queremos que una administración funcione. Pero ya que aquí no ha sucedido hasta la fecha, pues a ver si esto sirve para que se pueda realizar y podamos dar ese impulso. Y por otro lado, tienen también una agilización en la concesión de las licencias. El otro día me llegó un correo electrónico de una persona que había pedido información para saber si se podía implantar o no el de Gane, lo pidió hace dos años y todavía no le han contestado si es sí o si es no. Es decir, no podemos funcionar así. Tenemos que ser mucho más fáciles. Entonces, en esta moción que se recogen fundamentalmente esos cuatro principios, por un lado, estamos hablando de ayuda directa a los comerciantes para la compra de material de protección para sus negocios, así como pedimos también la desinfección y limpieza de sus locales. Por otro lado, tenemos una bajada de impuestos y tasas locales y hablamos de todos los impuestos. Se pueden tocar desde el IBI, también el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y en este me quiero detener. Tenemos una de las tasas impositivas más altas de toda la Comunidad de Madrid y estamos hablando de que muchos de los coches, fijaros en estos momentos que no se matriculan casi coches, pero en momentos donde se matriculaban los coches, iban a otros pueblos. O sea, al final pagaban los impuestos en otros municipios en vez de pagarlo aquí, porque lógicamente el impuesto era más bajo. Entonces, tenemos que darle una vuelta a ese impuesto. La tasa del paso de vehículos, los barros también se pueden tocar, la bonificación del IAE y la eliminación de la tasa de basura. Hay muy pocos comercios que generen basura. Es decir, cuando hablas con ellos, los comerciantes, si prácticamente no generamos basura, eso son los comerciantes. No estoy hablando de los bares que generan algo más de basura. Cierto es que en estos meses que han estado cerrados, no. Por tanto, no tiene sentido cobrarles esa tasa por un servicio que no se ha prestado. Y, por otro lado, hablando con los empresarios, reuniéndonos con los ámbitos industriales de la ciudad, nos han trasladado y que si nosotros ya estamos pagando a una empresa que nos recoge todos nuestros residuos, es decir, no generamos basura. Por tanto, no nos presta ningún tipo de servicio el ayuntamiento. Y consideramos injusta que se nos cobre esa tasa. Y también estamos pidiendo que durante estos meses que no se ha puesto la terraza haya una eliminación de la tasa de veladores y también una ampliación de los horarios y del espacio. Porque tal como está diciendo el Gobierno de la Nación, que cómo se van a conceder una serie de medidas y ese tipo de actividades, pues hay que darle una vuelta y ampliar la posibilidad de poder tener una mayor actividad, incluso por la propia seguridad. Yo creo que a todos nos vienen las imágenes del otro día de las cafeterías de Sevilla, concretamente, que la tuvieron que cerrar porque estaba yendo un punto apelotonado. Entonces, hay que descargarles espacios donde se pueda para poder tener esa actividad. Y, por último, también dentro de esta moción, estamos pidiendo, creo que pasaremos luego también esta moción, pero la han preparado tanto Eduardo como Adey para pasarola. Queremos que el ayuntamiento cumpla con la obligación legal que tiene de mantener, conservar y reparar los ámbitos industriales de la ciudad. Estoy convencido de que el ayuntamiento dentro de poco va a sacar una nota de prensa que va a decir que subvenciona a la ciudad del automóvil o a Leganés Tecnológico o a el polígono de Butarque, Pradovera, una subvención de 461.000 euros, 462.000 para ayudar y fomentar. Van a vender, así de claro lo digo, esa moto. Y es una moto. Y os digo que es una moto porque quien tiene que conservar, reparar y mantener todos los ámbitos industriales es el ayuntamiento de Leganés. No existe una obligación legal de que eso lo tengan que hacer los polígonos industriales, las entidades de conservación. Eso, cuando se constituye, cuando es mueva el sector industrial, durante un par de años la entidad de conservación debe sostenerse y debe estar. Pero una vez que pasan estos dos años, debe desaparecer esa entidad de conservación y debe subir ese mantenimiento a la gente. Estamos hablando que hemos tenido contacto con diferentes entidades de conservación en torno entre 400.000 y 500.000 euros lo que se gasta cada entidad de conservación en el mantenimiento de un polígono industrial. Fijaros lo que os digo. Sí, aunque no le bajemos los impuestos, porque no van a poner el ayuntamiento las excusas de la no bajada de impuestos, que no se puede, que tendrá que ser el año que viene. Solamente con eximir de lo que el ayuntamiento tiene el derecho y la obligación de cubrir, fijaros, si estamos ayudando a los ámbitos industriales de la ciudad, ¿no? Y lo proponemos, porque en esas mesas de trabajo ya me ha llegado información de los compañeros que están asistiendo, diciéndome que, bueno, que el ayuntamiento empieza a poner excusas, que si esto no se puede, porque no tenemos la ley no se trata, que si la legislación estatal se tiene que modificar, pues esto, pensándoles una ayuda directa a todos los polígonos industriales. Y se trata de no quitarles el dinero. La ley no es que el ayuntamiento le subvenciones. No, no, no le des un euro. No le subvenciones, sino encárgate de lo que tienes que hacer. La seguridad, la limpieza y el mantenimiento y la luz de los polígonos industriales. Y habrás que agradecidos de estar el ámbito industrial y esos recursos económicos los pueden destinar a su propio negocio. Y, por último, pues, visto que salió el otro día a través de un medio de comunicación que había habido un traslado del arquitecto municipal de urbanismo, se la habían trasladado y, según la información, era por escaso rendimiento, pues la verdad es que a nosotros nos sorprendió. Entonces, presentamos una interpelación para que nos dé las explicaciones oportunas de por qué se hace ese traslado. Porque la verdad es que no sé si existe un bajo rendimiento en una delegación. Delegación significa que la otra va a trabajar más. La verdad es que a mí me resultó extraño ese cambio, teniendo en cuenta, además, que los recursos humanos en urbanismo son escasos. Y más en estos momentos en los que se va a necesitar, como os digo, una mayor agilización de licencias y de proyectos, tanto desde un punto de vista industrial como residencial. Entonces, claro, a mí me hace caer en la sospecha de si esto no tendrá que ver con la intención del alcalde de sacar adelante el plan general, si habrá algún tipo de pega, o con la recepción que ha habido recientemente del plan parcial 4. Que, como sabéis, solicitamos en su día una comisión de investigación para aclarar ahí una serie de cosas y, de momento, pues no se ha hecho nada. También es verdad que hemos tenido la crisis sanitaria encima. Y aunque lo importante son las tres primeras mociones y hay que trabajar por ello, lo que no podemos tampoco es descuidar que, aprovechando esta situación, veo que el alcalde, pues, de tapadilla aprueba determinadas cuestiones que, evidentemente, queremos que nos aclaren y, por eso, pedimos las explicaciones oportunas. Y, por mi parte, nada más. Bueno, os informo que nos ha dicho el alcalde, ya os digo mi opinión al respecto, ¿no? Bueno, que ha tomado la decisión de destinar 90.000 mascarillas para los mayores de Leganés. A mí me parecen pocas, sinceramente. Es verdad que estamos hablando que hay en torno a 45.000 mayores, pero sabéis todos que, desde el Partido Popular, pedimos en su día mascarillas para todos los vecinos de Leganés, como ha sucedido en otros municipios. Es cierto que este virus afecta más a los mayores, que están en una situación de mayor riesgo. El sistema inmunológico, pues, evidentemente, es más débil. Pero eso no quita que el resto de la población seamos posibles transmisores y que, lógicamente, también hemos tenido casos de gente más joven que ha fallecido. Y, por lo tanto, yo creo que, desde mi humilde punto de vista, se quedan cortas esas mascarillas que va a proporcionar el alcalde. Pero, debo decir que, oye, bienvenidas sean. Mejor eso que nada. Y, por mi parte, nada más. Así que ya, pues, responder a vuestras inquietudes, vuestras cuestiones. Perfecto. Gracias, Miguel Ángel. Va a hablar Eduardo un segundo. ¿Complicado si no tienes el audio, Edu? Decía que el tráfico de preguntas lo va a dirigir Adai y, como bien ha dicho Miguel Ángel, cuando acabe esta red de prensa, recibiréis una nota de prensa con esa moción en concreto, con todas las medidas detalladas y también sobre el informe de tesorería al que ha luido nuestro aportado. Y ya podéis, bueno, cuando Adai da paso a vuestras preguntas. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Creo que ahora. Ah, perfecto. Adelante, David. Había levantado Juanma también, ¿eh? Sí, sí. Juanma, Héctor y tú sí. Vamos. Es simplemente que el tema de que he establecido es porque primero me apareces tú en la pantalla, luego Héctor y luego Juanma. Nada más. No hay ningún otro criterio. No, era simplemente si podía anticiparnos algo de cómo se había desarrollado la Junta de Portavoz en este año. Bueno, pues la información ha sido escasa. Lo que os he trasladado de las mascarillas, seguimos sin saber a día de hoy los fallecidos en Leganés. No tenemos la cifra y poco más. Bueno, sí, nos ha dicho también que se ha condicionado el local de Cruz Roja para que hagan el reparto de alimentos y que se va a proporcionar también por parte de la Comunidad de Madrid. Como dice el director general de Emergencias, le van a hacer ser rápidos a la policía local, a Protección Civil y a Bombera. Esos han sido los temas. Y luego ya pues hemos tratado el orden del pleno, que como todos sabéis es un pleno que arrastra las mociones anteriores. Y se ha consensuado que se vean primero todas las mociones que se han presentado en este pleno relacionadas con el COVID-19. Y luego ya pues si nos di este tiempo veríamos el resto de mociones que se arrastran de plenos anteriores. Yo creo que en eso sí que somos todos conscientes que el alcalde ha entrado en razón por fin. Que lo importante en este caso es tratar todas las medidas que podamos ayudar desde un punto de vista social y económico a la ciudad de Leganés. Perfecto. Sí, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Sí, yo quería saber cómo se están desarrollando estos primeros trabajos de las mesas, del área fiscal y del área social. Si se está llegando ya avances, si hay algo concreto o de momento cómo está o si está todo en un estado muy preliminar. Bueno, pues yo te debo decir Héctor que vamos a ver, en principio lo que a mí me trasladan mis compañeros es que son unas reuniones. Así que bueno, que son amables, con pocos datos por parte del gobierno, porque queremos saber, para saber qué te tienes que gastar o qué puedes invertir en la ciudad o cómo puedes ayudar, lo que tienes que saber un poco es con qué criterio tienes que, con qué recursos económicos cuentas para poder hacerlo, lógicamente. Es verdad que están siendo cordiales, pero van lentas, o sea, van lentas. Yo veo que van lentas y ya os lo he trasladado antes en la iniciativa o la iniciativa que presentamos. Yo concretamente en la económica, en la fiscal, ha hicido la participación de los empresarios, ¿no? Es más, ya es una opinión muy personal. Me extraña mucho que por un lado el gobierno se esté viendo con sindicatos y empresarios, con lo que debería ser el Consejo Económico y Social, y por otro lado se hayan montado estas mesas paralelas, ¿no? Pues el Partido Popular está asistiendo y está aportando ideas, está aportando iniciativas, pero a mí me hace estar con los ojos como platos porque eso me mosquea, ¿no? Es decir, esas dobles reuniones paralelas no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí deberíamos estar todos reunidos con empresarios, fundamentalmente con empresarios que yo creo que a día de hoy son los que, bueno, desde mi punto de vista lo tengo claro, son los que generan empleo y estamos hablando de generación de empleo o de no de destrucción en demasía del empleo en la ciudad de Leganes. Además tienen las cosas muy claras, o sea, ellos no se andan con demagogia. Las reuniones del otro día duraron 35 minutos clavados y fueron muy productivas. Queremos esto, 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 esto y esto. O sea, tienen muy claro lo que deciden. No hay que entrar, no estamos en momentos a día de hoy en la política para andarnos con muchos robeos y mucha palabrería. Hay que ser ejecutivos, hay que ser ejecutivos porque la urgencia que tenemos en la calle así lo pide. Juanma, adelante. Sí, yo te quería preguntar que me des tu opinión al respecto de quién está engañando a quién. Si el alcalde a vosotros, el alcalde a los empresarios, los empresarios a vosotros, porque mañana van a presentar un acuerdo entre empresarios, sindicatos y gobierno, y además por un valor de un millón y medio de euros, con alguna cosa realmente pintoresca cuanto menos en el contenido de ese acuerdo. Eso por un lado, y por otro lado, incluyendo lo que le preguntaba Héctor del tema de las mesas, si todo lo que ya llega al acuerdo, al que ya han llegado, al que ya han llegado empresarios, que además es exactamente la misma voz, algunos empresarios de Leganés en una asociación en concreto con el gobierno y han mantenido esa organización también contigo, si eso lo único que está haciendo es que las mesas de trabajo que estáis teniendo sean una completa gilipollez, perdón por la expresión, porque estáis blanqueando todo lo que ha hecho el gobierno para allá. Pues vamos a ver, por eso he dicho que estaba con los ojos como platos. Mira, me acabas de confirmar lo que yo no sabía. Me imagino que las ruedas de empresa que os han convocado será para eso, habrá sido así la convocatoria. Y, pues hombre, a mí me mostró mucho cuando vi esas reuniones, porque sí sabía de esas reuniones, porque han sido públicas por parte del, lo diré, por parte del gobierno. Yo, aparte de verme con las entidades de conservación, con los empresarios de Leganés Terodoroz, con Ciudad Automóvil, con hosteleros, con comerciantes de la ciudad de Leganés, también mantuve un encuentro con la Unión de Empresarios de Leganés, que es el que estaba presente en esa reunión, y sí que a mí me trasladó, así de claro lo digo, que él quería que en ese acuerdo estuviésemos todas las formaciones políticas si llegaba a haber un tipo de acuerdo. Eso fue lo que él trasladó. Por lo tanto, me pilla por sorpresa si ya anuncian que existe el acuerdo. Es decir, porque, lógicamente... Perdón, perdón, a mí no tiene. Disculpame, el acuerdo lo ha desvelado esta mañana el director de Leganés Terodoroz. Pues si existe ese acuerdo y no estamos en el resto de formaciones políticas, pues evidentemente la sensación que tengo... Nos están engañando a nosotros, porque esas mesas de trabajo no sé qué sentido tienen, si ya lo tienen todo cerrado. Y segundo, se están engañando a sí mismos. Yo creo que cuanto más puntos de vista haya encima de la mesa, pues yo creo que sería mejor para todos, ¿no? Por tanto, pues nada más del señor Llorente, que de manera unilateral pues tira para adelante. Ya lo dijimos en su día cuando convocó el pleno como no debía ser, cuando puse en duda en este pleno que estas mesas de trabajo, a ver si eran verdad o se hacían para algo, iba a ser una paz encima, ¿no? Y bueno, pues yo sé que él no va a reflexionar. A los que pido que reflexione sería en este caso, si eso es cierto, a sindicatos y a empresarios, ¿no? Para que estemos en el resto de formaciones políticas, porque no estamos en una guerra partidista para hacerse la foto. Aquí se trata de arrimar todos el hombro y de ayudar. Y creo que el talento y las ideas, vengan de donde vengan, son positivas. Si estamos jugando a otra cosa, pues se están autoengañando. Así de claro, Juan. ¿Qué más para preguntar, por favor? Chechu, adelante. Te respondí a todos, ¿no, Juanma? Creo. Sí, sí, sí. Vale. ¿Chechu? Ahora, sí, Miguel Ángel, quería preguntarte tu valoración por los dos autos del TJM sobre la medicalización de las residencias de la NEX. Sí, pues vamos a ver. Yo en esto, además, he sido muy claro desde el minuto uno, ¿no? El tema de las residencias, yo me niego a entrar en los bimes y diretes, o sea, así de claro. Y me niego a entrar porque es cierto que las personas que están dentro de las residencias son personas mayores y muchas de ellas, en un gran porcentaje, pues su sistema inmunológico es más débil, ¿no? Que otras personas, ¿no? Y, por tanto, son potencialmente de un alto riesgo, ¿no? Pero cuando digo que no deben entrar en fines y diretes, es que esas personas no estarían infectadas si en este país hubiese actuado en tiempo y forma. Es decir, existen cinco informes, tanto de la Unión Europea como de la Organización Mundial de la Salud por antelación, que se dicen que habría que haber evitado todas las aglomeraciones, evitar todas las manifestaciones, todos los encuentros que ha habido con antelación. Pero ya, ¿qué sucede? Eso no ha pasado. Y, evidentemente, se ha extendido el virus pues de una manera atroz. Y aquí en Leganés, concretamente, pues estamos hablando de que por parte del gobierno se alentó también una manifestación el día 9 y hubo un montón de actos, tanto en centros de mayores como hasta que se decretó el cierre también por parte de la Comunidad de Madrid, así como en las entidades, en las casas regionales, referente al día de la Anzor, hubo un montón de encuentros. Y eso quiere sonar, pero son focos de traspaso de ese virus y ha llegado a las residencias. Por otro lado, al principio, si recordáis, que también parece que se está echando en el olvido, el propio vicepresidente del gobierno, Pablo Lesias, cuando se asumió el mando único, él estableció que no había ningún tipo de problema con las residencias, que él se iba a encargar personalmente de que los mayores de las residencias estuviesen en condiciones. Luego nos encontramos que lo han denunciado también los empresarios, de las que están gestionando residencias, las empresas que están gestionando residencias, tanto las privadas como aquellas otras que están en una gestión indirecta. Que, cuando fueron a comprar material a sus proveedores, se lo habían confiscado el Estado. No dejaba que el material sanitario llegase a las residencias. Eso está denunciado públicamente y no desmentido. Y, por tanto, evidentemente, todo eso ha llevado a un problema dentro de las residencias. No obstante, existe al final estas resoluciones judiciales que sé que la Comunidad de Madrid está personada, está actuando, han tomado medidas sanitarias y veremos al final lo que dirigen los tribunales. Lógicamente, habrá que acatarlo. Yo siempre digo, nosotros presentamos en su día una denuncia contra el señor Llorente por aprobar unos gastos sin... no haber acreditado en la prestación de servicio y el interventor informó que no se debía pagar y él tiró para adelante. Nosotros entendemos que existe un indígito, lo pusimos en conocimiento de la justicia. El señor Llorente se ofendió mucho, pero ya veremos a ver qué resultado da. Y a día de hoy está un contencioso abierto. Evidentemente, habrá que acatar lo que diga ese contencioso y esas resoluciones que para eso la justicia, si no la termina de expropiar el gobierno que tenemos a día de hoy, pues es uno de los garantes del Estado de Derecho en España. Héctor, si no me equivoco, creo que había levantado la mano de nuevo. Adelante. Sí. Quería saber qué información tiene de la situación actual de la Escuela de Música, después de la reunión que hubo de Lampa con la Concejal, que parece que se desbloqueó un poco la situación y parece que está avanzando la cosa un poco, aunque sea lentamente. No sé qué información tiene y qué valoración. puede hacer de la situación actual. Pues vamos a ver. Lo último que conozco es hubo un comunicado por parte del Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid indicando las plazas que ofrecía para el nuevo año y lo presentó mal, que recordáis, lo denunciamos desde el Partido Popular, porque no se habían puesto en contacto con los profesores, que son los que saben las plazas o la posibilidad de alumnos que tienen para coger para el año que viene. Pues aquí la Concejal del Área directamente para cubrir el expediente presentó 15 instrumentos, 15 asignaturas con dos plazas para cada uno, con dos vacances cuando no es cierto. Eso no se cumple. Eso no puede darse. Por otro lado, sé que eso se ha rectificado porque hubo una reunión con el AMPA. La Concejal, según me transmitieron, decía que era mentira lo que denunciaba el Partido Popular. No puedo acreditar que es cierto. Rectificó y presentó ya las plazas correctamente. Lo mismo si no hubiésemos denunciado públicamente no había reaccionado. Y lo que nos ha trasladado el AMPA porque a mí como portavoz del Partido Popular no me ha dicho la Concejal es que estaba primero constituyéndose en estos momentos una comisión, una junta para acabar el año para examinar a los chavales del Conservatorio y de la Escuela de Música para hacer las valoraciones finales provisionalmente y por otro lado que los expedientes se habían puesto otra vez a llevar intervención. a ver yo perdonadme que sea un poco pesimista y que no me crea lo que esta señora dice porque porque al final está 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 mintiendo hasta la fecha lo que me ha demostrado es que cuando decía que se iba a contratar ya al profesor de trompeta o al profesor de viola o al profesor de piano y que en 15 días ya se está contratado ese contrato no ha llegado entonces yo quiero ver hechos a mí las palabras ya no me valen se comprometieron con nosotros también a hacer aquella mesa de trabajo para mostrar un equipo y recordáis que nos encontramos con un simulacro de referéndum donde nadie votó por tanto yo perdonadme que sea pesimista y que no les crea cuando lo vea con mis ojos cuando vea a contratar a los profesores cuando vea que eso se desbloquea entonces me lo creeré me alegro que la AMPA sea optimista porque por lo menos sí que han conseguido algo que es que les reciban que les atiendan que llevan también esperando una atención de la concejala dos veces entonces pues yo creo que bueno que qué menos que ver a los a los padres y a los alumnos afectados a partir de ahí a ver que a ver qué pasa Juanma Sí yo puesto que acabas de comentar que el alcalde dice que no hay datos pero pese a ello sí ha dicho públicamente que ha habido centenares de muertos en la ciudad y que en las residencias de mayores ha habido más de 200 muertes y la News ya publicó en un documento oficial del propio hospital que hasta el día 21 de abril ha habido 325 fallecimientos y desde ese día hasta hoy no ha dejado de haber fallecimientos en el hospital es decir estamos hablando de una cifra que podría superar las 600 personas te voy a hacer dos preguntas una perfecta todo ese dato que lo valore por favor el hecho de que haya habido 600 fallecidos mínimo en esta ciudad el número de contagios oficial con PCR positivo que ronda los 3000 en el día de hoy y por otro lado el hecho de que ahora se diga que a policía local y a protección civil después de dos meses está bajando en la calle con gente que además ha estado de baja casi de manera permanente porque no se han llegado a recuperar nunca se les vaya a hacer ahora test y que protección civil no esté testada y que la policía local solo esté testado a menos de un 30% o sea esa valoración de datos de todo de fallecidos de contagios y de los test de lo que depende en este caso del ayuntamiento claro pues te comento fíjate que el ayuntamiento no les va a hacer los test se lo va a hacer la comunidad de Madrid cuando la responsabilidad porque los bomberos de momento son locales protección civil es local y policía es local y por tanto fíjate lo que estoy comentando que se lo va a hacer la comunidad de Madrid y ha habido una alejación de funciones por parte del ayuntamiento que también lo denunciamos este tiempo de atrás en ese control en cuanto a las víctimas pues es una barbaridad así de claro lo digo o sea y cuando uno llama por teléfono pues a simpatizantes a afiliados a conocidos de entidades y demás pues te temes al encontrarte con noticias con noticias negativas ¿no? y ha sido una situación muy dramática vuelvo a lo que dije anteriormente cuando se actúa tarde y mal pues evidentemente el sistema se colapsa y a mí me resulta muy llamativo que en municipios similares como pueden ser Getafe como puede ser Coelabrada como puede ser Alcorcón estamos hablando de que los daños no han sido los que han sido en Legales por tanto hay que mirarlo aquí que se ha hecho mal y vuelvo a decir ha habido mucha incentivación de celebraciones conjuntas en esas semanas y no se tomaron las medidas adecuadas pero os cuenta que yo siempre digo que el señor Yoriente siempre va un paso por detrás ahora estamos hablando de comprar mascarillas cuando casi todo mascarillas a los mayores cuando estamos hablando de los ayuntamientos que hace tres semanas ya que las compraron casi un mes los primeros para la población entonces al final el actuar tarde y mal pues también te afecta y a mi no se me olvida la manifestación no del 8 sino la del 9 pasando por sitios con mucha gente que no solamente la manifestación ha habido numerosos actos eventos deportivos que invitaban a que no se hubiesen celebrado si el gobierno de la nación hubiese informado con claridad yo no le puedo decir así de claro de que hubiese suspendido la manifestación del día 9 si él no tenía los datos que lo sabían eran sus mayores pero lo que sí soy es crítico con el partido socialista ha sido tarde y mal cuando tenían sus informes con anterioridad a partir de ahí se ha propagado de una manera pues bestial y aquí en Legales hemos sido muy dañados muy tocados teniendo también en cuenta que tenemos una población mayor y es una población de mayor riesgo es así de claro pero yo vuelvo a decir digo en cuanto al número de fallecidos mayores sí digo pero y de infectados que también tenemos una cifra muy alta eso significa que ha habido mucha concentración de gente y no sé si habrá otro tipo de datos técnicos que puedan que puedan también decir por qué es la causa yo hablando con algún vecino decía Ruy ya está bien que se valdén las calles que se linken en las calles cosa que antes no se hacía pero bueno eso ya evidentemente son más conjeturas que datos que datos pero lógicamente se ha actuado tarde y mal y creo que en eso hay que tenerlo muy claro todo lo demás al final son pelotas de tirarlo fuera yo además cuando he tenido oportunidad de hablar con alguno de vosotros yo entiendo que la gestión sanitaria como tal por parte del gobierno lo que ha sido la mala compra de los test que les han engañado volver otra vez a comprar el actuar que no tengan todos los sanitarios los correspondientes medios de protección que dijo el mando único que se los iba a proporcionar y no se los ha proporcionado yo entiendo que eso es muy complejo de gestionar en una situación que te sobrepasa y te satura pero lo que es imperdonable es actuar 15 días después o sea es así de claro tienes el ejemplo de Portugal no me creo que la sanidad pública portuguesa sea mejor que que la que la que la española es así de claro sin embargo ahí tienes una reacción en tiempo y forma estamos hablando además no de ideología estamos hablando de de gestores y en este caso la gestión que ha hecho el gobierno socialista es una gestión nefasta actuó tarde y mal me viene también a la memoria que aquí en Leganés el día 8 si no recuerdo mal también hubo un homenaje a Manolo Cadena o sea que estamos hablando de ya no el 8 el 7 el 6 el 5 hubo muchas actuaciones durante esas semanas que eran importantísimas para haber cortado esta sangría con la defensoría y no se me olvidara nunca cuando nos llamó el el alcalde para decirnos que incluso cuando la comunidad de Madrid dijo que cerraba los colegios y demás que decía que él iba a esperar acontecimientos y a todos le dijimos pero bueno pues esperar acontecimientos y casas regionales ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer con las instalaciones de la calle? porque al final los chavales los sacan de los colegios ¿qué vas a hacer con las instalaciones municipales? los teatros y tal y él decía no, no yo espero que llegan instrucciones lo que digo siempre un paso por detrás y al final eso eso afecta eso afecta en esta yo creo que en esta situación tienes que tomar decisiones valientes aunque te puedan suponer una crítica alguno me ha dicho y te he cortado las visitas y no hubiese permitido esas manifestaciones esas concentraciones también le habrías criticado o no lo habría entendido el pueblo el pueblo español digo pues a lo mejor no lo habría entendido el pueblo español pero estoy seguro que no habría más de 26.000 fallecidos en España y le hubiese dado el tiempo a la razón así se demuestra que no lo han hecho bien y el tiempo les está quitando la razón creo que había levantado la mano a Arroa Sí Sí A ver que todos la situación que están habiendo de la policía o que todavía siguen en la policía o sea sí en el caso no sé qué valoración ha sido la prohibición de tanto a parte 1 o a parte de la página de Madrid que tampoco se insiste esa información que está en la provincia completa o si no a la misma presión de la persona que es lo que le han explicado que ya sería para No tengo información de cómo lo van a hacer si va a ser con carácter general o no lo importante es que tengamos medios de protección yo creo que lo importante es que tengamos los medios de protección esta semana han llegado las mascarillas por parte de la de la comunidad de Madrid y luego ser y luego ser cautelosos ser cautelosos en nuestro día a día en nuestra actuación diaria a partir de ahí yo estoy defendiendo que la actividad económica tiene que iniciarse o sea tiene que iniciarse a pleno rendimiento lo que se pueda la crisis que tenemos encima social y económica está haciendo o va a hacer incluso más daño que el propio tema sanitario entonces yo creo que yo creo mucho en los vecinos de Leganés creo que van a tener prudencia que van yo cuando en estos momentos podemos salir a dar una vuelta hombre siempre puedes cruzar con alguno que no cumpla las medidas de seguridad pero la mayoría de la gente es cautelosa y creo que si somos cautelosos se puede iniciar la actividad que no puede ser es que vayas por por Leganés y veas comercios cerrados comercios vidas porque esto está hundiendo a familias a familias enteras que no solamente es al autónomo o al empresario sino evidentemente todos los trabajadores que cuelgan de ellos y vuelvo a decir es que a día de hoy las colas que estamos hablando o que está yendo en las ONGs no puede ser o sea no puede ser eso hay que hay que empezar con la actividad económica con la actividad económica si no pues el agujero va a ser a ver como lo vamos a tapar luego va a ser muy muy complicado Héctor si yo volviendo al tema de las concentraciones que hubo en los días 7, 8, 9 quería saber si le habían pedido explicaciones al alcalde acerca de si ellos habían recibido alguna información sobre los informes que tenía ya el gobierno porque yo recuerdo que el ministro de sanidad dijo que casualmente el día 8 por la tarde ya tenían información de que la enfermedad se estaba propagando con gran velocidad entonces quería saber si el alcalde si desde el ministerio se les lanzó algún aviso o algo para evitar actos a más por lo menos a partir de ese día 8 por la tarde y si hubieran evitado las concentraciones del día 9 por ejemplo yo quiero creer que no tiene esa información porque sería y además lo que he dicho anteriormente yo no puedo acusar al alcalde de evidentemente conocer de conocer esta crisis y que no haya tomado medidas yo creo que él se enteró cuando nos enteramos todos a nivel gobierno de la nación cuando dijeron que se tomaban las medidas los que tenían los informes era el partido socialista a nivel nacional y sí que todo el partido socialista fomentó ese tipo de actividades unos con conocimiento y otros con desconocimiento evidentemente los negligentes son los que incentivaron ese tipo de actividades con conocimiento yo no tengo constancia de que el alcalde tuviese conocimiento de ellos es más no lo tenía ni la comunidad de Madrid que estaba manejando datos y fue la que incluso impulsó antes que el propio gobierno porque es que yo cuando ves todos los datos cuando tiras de hemeroteca esta gente estaba por uvas con la que teníamos aquí encima es que rememorando cuando se decía que iban a ser casos puntuales estamos hablando ya de enero de febrero que estaba viendo se estaban manejando datos y evidentemente eso permitía o hubiese permitido actuar en cualquier forma todos los demás hemos sido pues al final dañados por esa mala por esa mala gestión nacional y y eso es la esa es la realidad yo creo que hay que ser hay que ser conscientes luego ha pillado todo sobrevivencia a todo el mundo y se ha actuado como como buenamente se ha podido y se ha podido realizar y aquí ya digo lo único que le puedo representar al alcalde desde ese punto de vista es actuar siempre tarde siempre a demora esperando noticias tanto del ministerio como de la comunidad autónoma por ejemplo con el tema este de ayuda el otro día era partidario y así nos lo manifestó de esperar a ver que aprobaba la comunidad y el estado para luego posicionarnos nosotros y ahí fue un poco el impulso de todos los grupos de la oposición en que dijimos bueno tenemos que actuar tenemos también una obligación con carácter local no podemos estar aquí esperando a ver que a ver que pasa que somos la administración más cercana que somos los que vemos a los vecinos pasando pasando hambre y pasando necesidades así que pero ya sabéis al alcalde que tenemos desde ese punto de vista que le cuesta le cuesta morirse ¿alguna otra pregunta por favor? Juanma activa el sonido Juanma por favor tiene razón disculpa es una batería corta de tres que la vas a entender la tercera después de escuchar la broma primera ¿por qué has convocado la rueda de prensa hoy telemática? ¿por qué he convocado? la rueda de prensa hoy telemática ah vale pues muy sencillo yo creo que hay que guardar las medidas de seguridad y si podemos evitar cualquier tipo de riesgo pues vamos a evitarlo lo que es cauteloso es el asunto tan sencillo como el pleno de mañana es telemático también sí, sí va a ser telemático va a ser telemático ¿y cuál es tu opinión al respecto de que a la prensa se le convoquen a la rueda de prensa presencial? pues hombre no lo comparto creo que no tiene ningún tipo de sentido me imagino que os darán los medios de protección que acudís a esta reunión pero sobre todo porque además las juntas de portavoces las hemos tenido telemáticas y el anterior pleno también fue telemático y las mesas de trabajo son telemáticas pues es una irresponsabilidad ¿no? por parte de quien haya convocado bueno por parte de este caso del alcalde convocar así a nosotros pues ya no es que vosotros os pase algo sino que podéis transmitirlo o cualquier yo creo que hay que ser muy cauteloso hay que ser responsables no sé cómo van a colocar allí con medidas distancias entre unos y otros cuando es todo al que vaya yo ya no creo que de la misma va a ir a su prueba perfectamente se puede celebrar y si os estáis preguntando como diría Castón quita todo lo que queráis y se os puede responder sin ningún tipo de problema ¡Gracias!